Hola, hola. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Jaycee. En el día de hoy vamos a estar jugando un juego que salió hace unos días de Nicki Minaj, el juego Nicki Minaj de Empire, el Imperio. Y se ve que es un juego muy entretenido, como que se parece al de Kim Kardashian o esas otras celebridades. Y yo estoy obsesionada con ese tipo de juegos, así que quise saber de qué se trata y pensé que a ustedes también les gustaría saber de qué se trata, así que vamos a jugar juntos. La verdad es que yo no soy una fan número uno de Nicki Minaj, pero sí me gusta su estilo y cómo se ve y eso, so me parece que este juego va a ser divertido. Ok, empecemos. Ok, esta, que se está, lo de ahora. Me encantan los colores, ya ustedes saben que yo soy loca con estos colores pasteles, los colores rosas, muy femeninos, o me encanta. Ok, vamos a decirle que sí. ¿Qué me parece? Lo que sí. ¿Qué me parece que yo? I'm Nicki Minaj, Nicki the ninja, Nicki the harajuku Barbie, y guess what? I am here to welcome you to my app, Nicki Minaj, The Empire. We worked very hard to make sure you guys have plenty of fun at your fingertips, so I hope you love it. You wanna chat? We got you. You wanna lit a hip-hop fantasy? It's all here. ¿Y por verdad? ¿Cómo te gustaría grabar tus propios raps sobre beats custom y posiblemente los elegir por mí? Puedes hacerlo, te hemos dado el poder. Ahora es hora de entrar en el juego y ser el boss. ¡Haz divertido, buena suerte! Ok, este juego nos va a ayudar a ser raperos. Yo no quiero ser rapera, pero vamos a ver. Ok, so, lo primero que tenemos que hacer, creo que voy a crear mi persona. So, somos chicas, vamos a ver, ¿por qué dura tanto? Ok, color de piel. Creo que este está bien, pero no hicimos nada. Ok, vamos a tratar una vez más. Ok, cabello, negro me gusta más, pero no aparece nada. Oh, ok. No aparece aquí, pero vamos a ver. Este, este me gusta. Este también. No. Vamos a dejar el cabello rizado. O sea, ven la ropa, la blusa. Esa blusa no. Está muy desnuda. No. Esta me gusta. Esta me gusta. Está bien. Vamos a ponerle algo súper femenino. Ok. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle las rosadas. El pantalón. El pantalón. Lo dejamos así. Lo... Este está lindo. Este también. El juego tiene música de Nicki Minaj, pero yo lo voy a quitar para que no me pongan copyright. El pantalón. El pantalón. El pantalón. Ok, creo que nuestra chica está lista. Vamos a jugar. Mi nombre. J.C. Don. Acepto. Ok. Mi nombre. J.C. Acepto. Ok. Dice. Una vez en New York. ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para esto? So, esta chica le está preguntando. Bueno, Nicki Minaj nos está preguntando. ¿Estás lista para eso? Esta noche va a ser el show más grande de tu vida. Digo, miles de personas están afuera esperándote, a esperar ver tu show. So, le decimos, estamos, fuimos nacidas para esto. O, estoy enloquecida. Estoy nerviosa. Ok. Vale, las dos. Vamos a ponerle, fuimos nacidas para esto. So, ella se divide. Dice, ok. No lo dudo. El show está a punto de comenzar. Toma unos minutos para que te arregles. You got it. Need to move the camera. Ok, eso nos está enseñando. Para mover la cámara tenemos que moverlo así. Ok, so. Ok, dice que tenemos que hacer objetivos para conseguir premios. So, lo primero que tenemos que hacer es chequear nuestro closet. So, este juego es muy extraño, muy confundido la verdad. Ok. Otro. Chequear el make-up. Ah, este es un juego de energía. A mí no me gustan mucho estos juegos de energía. Ok, ganamos 10 dólares. Get psyched. Vuelvete loca. Ok. Ok. Ok, eso tenemos que presionar esto para hablar con ella. Ok. Ok, ella nos dice, apúrate, nuestros fans están esperando. Vamos al escenario. Ok. Let's do it. Ok. So, eso fue como un mini tutorial. Un minitutorial. New jar, what's good? Ok. Ok, les quiero presentar a alguien muy especial, se siente como si fueran amigos por años, vamos a cantar Super Bass, ready, let's go, wow, este juego se ve muy cool, ok, ok, ya, basta de los tutoriales. Ok, entonces tenemos que como que cantar para poder ganar estrellas. Ok, ya, completamos el proyecto, nos ganamos 50 dólares y 54 de experiencia creo. Ok, ya puso en su Twitter parece, acabamos de terminar un show perfecto con mis best friends. Ok, Sonic y Max nos dicen, ¿qué puedo decir? Eres la jefa, siempre me encanta hacer un show contigo, tú sí que sabes trabajar un escenario. Ok, gracias, we could. Ok, soy esta chica que se llama Cindy, no sé, JC, you're one of the most famous rappers in the world. Eres una de las chicas raperas más famosas en el mundo, dinos, ¿qué se siente ser tú? Se siente como un sueño. Ok, otra chica, una chica que era una rival de nosotros en high school, lo siento por ser tan mala contigo en high school, soy una totalmente perdedora, soy una perdedora total. Entonces, ¿qué le decimos? Good way to offer it. Le decimos, oh, qué bueno, qué espera o otra cosa, decimos una mala palabra y estoy soñando. Creo que lo vamos a poner en la primera. Oh, dice Nicki Minaj, está soñando JC, pero puedes hacer este sueño realidad, solamente necesitas encontrar tu jefa interna. ¿Jefa interna? Claro, muy adentro cada quien tiene su jefa interna, es una versión de ti que es increíble. I know it, even me so, I know, me lo sé. Sí, tú sabes, si buscas muy dentro y encuentras esa parte de ti, no hay nada que no puedas hacer, so vea después, ve, sigue tus sueños y sé que los puedes hacer. Gracias Nicki. Vamos a ver si lo cambiamos a español, porque es tan tedioso tener que estar traduciendo. Ok, vamos a ver. Settings. No, no podemos traducirlo. Ok, son una chica, dice, Yeisy, soy Kyla, estabas durmiendo o algo, pues despierta, tengo unas noticias grandes. Ok, le decimos, qué pasa, quién es esta o no estaba durmiendo. Yo no sé quién es ella, pero vamos a preguntarle quién eres. Deja de jugar, es Kyla, tu vecina del lado y la mejor amiga que puedas tener y tengo buenas noticias. Ok, so, scúpalo. So, Nicki Minaj está en Queens ahora mismo. Tenemos que ir a conocerla. Ok, qué le decimos? Nicki Minaj for real? No juegues conmigo o dónde está ella? No juegues conmigo o dónde está ella? La vamos a poner en Nicki Minaj for real. Y tenemos que encontrarla y enseñarla que eres una buena rapera. Encuéntrame en la estación Jamequina, vamos a comenzar nuestra búsqueda allí. Ok, esto te veo allá. So, Cindy puso en el Twitter, Cindy Paul in the news, you didn't know you needed, blah, blah, blah. Anaconda incident. Ok, eso está ahora. Ok, está en mi apartamento, eso nos vamos. Ok. Wow, esta ciudad se ve increíble. So, esta es la estación Jamequina. Es como, esta ciudad es como New York. París. Ok. ¿Cuál de ellas es Kyla se me olvidó? Sí, otra batalla de rap. La victoria para mí, sí. Me encanta la ropa que están usando. Oh. Ok, entonces, ¿dónde está Kyla? Jaycee. Estuve corriendo desde mi trabajo en el Capitan Pepper Jack. ¿Cómo te gusta mi nuevo uniforme? ¿Luzes increíble o luces fine? ¿Luzes increíble o luces fine? Vamos a poner luces fine. ¿Luzes fine? I know it. Estoy luciendo fantástica. Algunas personas creen que estos uniformes son estúpidos, pero yo los estoy usando sin comodidad. Ay, esta chica se está riendo de ella Mira lo que esta tonta está usando Y eso pues Si Eres alguna clase de pirata La convención de Nair Es la próxima semana perdedora Ay, ¿por qué son tan malos? ¿Perdón? Esto es mi uniforme de trabajo Muchas gracias Luces como una tonta estúpida Y tú debes de ser una si trabajas en esa basura Yo comí ahí una vez Esos fueron los peores bizcochos que he tenido ¿Cómo te atreves? Capital Pepper Jack Los Island Jalapeño Biscuits Son unos postres deliciosos Para toda la familia ¿Qué hacemos? ¿Vamos a decirle más cosas feas a ella? ¿O deberíamos de irlo? Ok Si fuera la verdad real Yo me fuera Pero Vamos para seguir con el juego entretenido Vamos a poner Ok, vamos a decirle más Ok, ¿qué más le vamos a decir? ¿Eres una clase de amante de pirata? Te voy a mostrar Te voy a mostrar ¿Quién gana todos los tesoros aquí? Tú y yo Batalla de HRAP Ahora So, vamos Vamos Micrófone Shake Swagger Um Ink up Sick water So, estamos haciendo como una batalla de HRAP Ok Nasty flow Yeee Ganamos Ok Tuviste suerte esta vez So Solo trata de desafiarme otra vez Te Te You I dare you Ok Espérate Ah, o sea Pasamos al nivel 2 Tenemos más ropa Más cosas Ok Te Reto So Le decimos Estoy lista ahora mismo Ah So Ella dice Ah, yo no puedo ahora Estoy demasiado ocupada Para no ser una perdedora como tú y tu estúpida amiga Ok Bye Ok So Ella nos dice Muchas gracias por defenderme Jaycee Tú sabes que siempre voy a ser tu fan número 1 Ok Ok Uh, so ahora somos la lista E en celebridad So, ahora mismo soy una poeta de la calle Ok So, sigamos Ah, haciendo canciones y ganando fans para hacer nuestra lista A Ok Yeee Oh, shoot Ok Mi break fue hace 5 minutos Tengo que volver a trabajo Pero que pasa con Nicki Minaj Tendrás que ir a buscar a Nicki Minaj sin mí Ah, yo solo sé que Ella tendrá un buen consejo para ti si la encuentras Buenas sueltes Jaycee Bye Kyla Ok Ok, so vamos a jugar solamente hasta ahí Porque este video se va a hacer muy largo Si ustedes quieren que sigamos jugando Me dicen en los comentarios si hacemos otra parte Ah, yo pensé que el juego está muy divertido Y me encantan los gráficos y como se visten las chicas Y parece un juego muy divertido Ah, tal vez los juegue más Depende So Muchísimas gracias por ver el video Los amo un montón Y solamente fue algo divertido para hacer Un poco Para entretenerlos, ¿verdad? So, los amo un montón Déjame saber en los comentarios Qué piensas de este juego Y nos vemos en el próximo video Bye Chau Chau